Mañana se realiza la entrega de cinco viviendas en la comunidad de Simbolar del proyecto de vivienda saludable donde el gobierno municipal pone el material, hace la dotación del material y el beneficiario la contraparte, mano de obra. Son cinco viviendas en esta oportunidad. Las características de las viviendas son de dos habitaciones, baño, cocina, comedor y la lavandería. Pero en algunas, debido a que son familias numerosas, son de tres habitaciones, tienen diferentes medidas, depende de la evaluación social que se les realiza. De 65 metros cuadrados, de 60, tenemos de 54 y así. Mañana ya vamos a poder apreciar cómo vivían ellos. No tenían vivienda de material, directamente era de palo, de hule. De esta manera se han beneficiado con viviendas nuevas. Las cinco viviendas son viviendas nuevas. Nosotros ya hemos entregado con los diferentes programas que tiene el gobierno municipal, más de mil viviendas.